Oye, no quería decirte nada, porque me gustan los míos, pero ya me tienes negro, amigo. Tu madre es tan gorda, que cuando va de viaje le aplican el descuento a grupo. Tu madre es tan gorda. ¡Silencio! ¡No aguanto más esta gilipollez! ¿Te has pasado conmigo, hermano? Oye, no quería decirte nada, porque me gustan los míos, pero ya me tienes negro, amigo. Tu madre es tan gorda. ¡Horda! 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 Tu madre es tan gorda. Tu madre es tan gorda. Tu madre es tan gorda, 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 tu madre es tan gorda Gracias.